Música Yo te voy a buscar Yo te voy a encontrar Porque yo te voy a tocar Yo te voy a besar Deja que te atrate, deja que te llevas Deja que te amarre Navega en este mar Tú me citas, tú me citas mucho más Tú me citas, yo te tengo que buscar Tú me citas, tú me olías a jugar Tú me citas, yo te tengo que encontrar Es una historia sensual Es una historia sensual Porque yo te voy a tocar Yo te voy a besar Deja que te atrate, deja que te llevas Deja que te amarre Navega en este mar Tú me citas, tú me citas mucho más Tú me citas, yo te tengo que buscar Tú me citas, tú me olías a jugar Tú me citas, yo te tengo que encontrar Tú me citas, tú me citas mucho más Tú me citas, yo te tengo que buscar Tú me citas, tú me obligas a jugar Tú me citas, yo te tengo que encontrar DJ Sergio Albornoz Y Staff Remix